Bueno, Jennifer Lopez ha sido una mujer muy exitosa, o sea, con todo lo que hace, sus empresas, sus películas, su música, y sabemos que ha tomado unas decisiones muy buenas en lo que es su carrera, pero como con sus relaciones como que no tanto, ¿no? No, pero no puede ser tan perfecta tampoco. Eso es verdad. Bueno, las imperfecciones la hace J-Lo y creo que la hace muy perfecto. Pero a mí creo que, hablando de todo esto, porque todo el mundo está hablando de J-Lo ahorita y el matrimonio con A-Rod, yo me puse a pensar en ella y sus relaciones en los pasados. Y eso es cuando me di cuenta de que J-Lo a veces como que se acomoda, o sea, she molde, se moldea. Se moldea. Sí, al hombre. O sea, vamos a decir, yo les voy a dar un ejemplo. Si recuerdan del rapero Pederi, pues cuando ellos dos estuvieron en una relación, ahí la vimos más como Jenny from the block, más urbana, más cool. Sí, sí, sí. Y este look me encanta. Pero Maxo, porque se fue la primera J-Lo. Este look me encanta. O sea, fue como un amor de esa J-Lo. Que es mi favorita J-Lo, my favorite J-Lo. Sí, sí. Y después, cuando se casó con Mark Antony, bueno, antes de casarse con Mark Antony también, estaba comenzando a entrarse, a pegarse más a sus raíces. Sacó una canción con Mark Antony que se llama No me ames. Eso fue antes, eso fue antes de ellos juntarse. Sí, pero ya tenía la conexión. Sí, yo también creo. Ah, ok. Y juntos sacaron también esa canción de salsa, o sea, el álbum, el álbum. Y ahora ustedes la ven en el gimnasio mucho con Alex, porque Alex Rodríguez es súper como que fit. Le encanta el gimnasio, le encanta estar en buena forma. Y pues ahora vemos que J-Lo está más enfocada en eso. Hasta comenzó un challenge de no azúcar o algo así. Sí, de 10 días sin azúcar y sin carbohidratos. Creo que J-Lo siempre como que trata de encontrar ese balance con su pareja. Y eso creo que me encanta porque tampoco no pierde la sensación de quién es J-Lo. Es verdad, es verdad. Y recuerden, o sea, hablando pues de acomodarse, el mundo se acomodó con la relación de Ben Affleck. Fueron, o sea, la primera pareja que juntaron los nombres. ¿Se acuerdan? Correando. Que eran Jennifer. Entonces el mundo también como que se ha acomodado a las relaciones de Jennifer, ¿no? Es verdad. Es muy verdad. Ustedes dicen que ella es muy como fuerte y todo lo que ustedes quieran, pero lo que yo en verdad creo es que ella es como que un clavo saca otro clavo. No se saben qué es. O sea, yo siento que ella las relaciones las termina así, pasa la página, next, pasa la página, next. O sea, por eso es que yo sé, o sea, yo sé que seguramente y ojalá si lleguen a la boda y seguramente les va a ir bien y de todo, pero con ella uno nunca sabe. ¿Sí me entiendes? Bueno, o sea, con nadie. No, pero con ella, porque uno ya sabe que ella se casa y se descasa como si fuera nada. Pero ella lo ha dicho, que no le gusta estar sola. Ajá. A ella no le gusta estar sola. Pues entonces qué tan fuerte es ella en verdad en esa área de su vida si no puede estar sola. No, entiendo lo que me estás diciendo y te puedo entender por un parte, pero otra parte digo que hay muchas personas que están en relaciones y el momento que se acaba la relación están como que llorando, muy emocionadas, se echan para atrás y si ves J-Lo, J-Lo siempre mejora después de cada relación. O sea, comenzamos con O'Hanny, O'Hanny era backup dancer y después sacó una película de Selena. Después con Chris Judd, también estaba de bailarina y no sé qué, y después salió con otra, una película. Después con P. Diddy, bueno, puedo seguir y seguir. Lo que estoy diciendo es que J-Lo siempre se supera, nunca se queda como que trancada en ese hombre. Sí, puede decir que un clavo saca otro clavo, pero creo también que J-Lo realmente se enamora con cada persona con quien está. Yo no la estoy juzgando, me parece fantabuloso, yo soy igualita. Sí, no, bueno, la verdad, y en una entrevista fue con Vanity Fair, en una entrevista conjunto que tuvieron, Alex Rodriguez aseguró que una de las razones por lo cual, o sea, que ambos se van súper bien es porque los dos son del signo Leo, del signo Leo. Y este es el tercer novio Leo que tiene ella. Sí. Les voy a decir algo, no es fácil, porque los Leos son difíciles. Lo que yo no sé es qué tanto va a durar. Pues nadie sabe qué va a durar. Puede que no, exacto. Pero eso nunca se sabe. I'm rooting for them, yo estoy, o sea, a mí me encantan como pareja, me parecen súper chéveres. Solo que no sé. Amigos, aquí en Latinx Now hablamos de todo, desde Bieber hasta Balvin. Así es. Y lo que tienen que hacer es pretar un botocito por adónde. Botocito por adónde. Me salió el cubano. Botocito. Suscríbanse, suscríbanse, jundan el botón, botón y suscríbanse. Cuando no está el pontocito. Mientras aprendemos cómo hablar español. ¡Pontocito! ¡Pontocito! ¡Pontocito!